¡Suscríbete al canal! Esto va a ser un día muy interesante, lleguen los aprendizajes. Muchas gracias, Catalizadores. Nos vemos allá en Bogotá, Catalizadores. Crea, propone, mejora, innova. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del Centro de Innovación Pública Digital, te trae la tercera versión del programa Catalizadores de la Innovación. El sentir esa sensación de nuestros usuarios frente a este nuevo producto innovador, nos está exigiendo más, ya que el reto ha sido diario, de verdad. Catalizadores de la Innovación busca crear una nueva generación de funcionarios proactivos y creativos que junto a las TIC implementen procesos innovadores en el Estado, generando servicios de calidad, incrementando la eficiencia, la transparencia y la colaboración con la comunidad. Es hora de hacer parte de la Innovación Pública Digital. Construye un nuevo entorno en tu entidad, rompe los esquemas y diseña el futuro. Esto es Catalizadores de la Innovación 2016.